Encuentren a María. ¿Dónde estará María? ¡Hey amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Soy María Malibran. Y el día de hoy, el video se va a tratar de algo muy interesante. Y es cómo montar a un caballo. Una amiga, Arisita, me dio una idea de hacer un video para las personas que nunca se han subido un caballo. Porque me dijo, la verdad, yo quiero aprender. Me encantaría que hicieras un video de cómo montar, qué tienes que hacer. Todos los detallitos para cuando yo vaya a un rancho no me caiga o no me tumbe un caballo o cualquier cosa. Entonces, este video es para los principiantes. Y para las personas que quieran aprender o que nunca se han subido un caballo. El día de hoy vamos a hacer el video con el cubilete. El cubilete es un caballo muy mansito, pero es un caballo muy nuevo. Tenemos muy poco dándole rienda y así. Entonces, vamos a hacer el video con él para que esté más parejo, más padre. Entonces, vamos a empezar a ensillar. También les voy a explicar algunas cosas que son muy importantes, no nada más de montar, sino también de cuando estás ensillando tu caballo. Cuando aprietas la montura, de poner los protectores o de poner el freno. Sobre todo porque he visto muchas personas que batallan mucho con eso, que están montando y traen el freno acá abajo. Y yo digo, ¿vas a lastimar tu caballo o simplemente se va a apoyar y no va a parar nunca? Entonces, esos son detallitos que hay que saber y se los voy a explicar ahora mismo. ¡Comenzamos! Si nunca te has subido a un caballo, este video es para ti. Y bueno amigos, pues los que ya saben montar, los que ya tienen caballos, se ensillan, pues de seguro ya saben este proceso. Pero para los que no, que llegan a algún lugar a montar o algo, que ya les traen el caballo ensillado o que nada más les dicen, ahí está tu caballo, móntate y ya está listo. Tienen que fijarse muy bien en estas cosas. Por ejemplo, lo primero que me tengo que fijar es si mi montura está bien acomodada. O sea, si la cara no está bien acomodada, la montura está súper bien, el pecho, que el cincho está apretado y no apostabas a voltear. Cuando usan el braguero, este, o el barriguero, he visto mucho que acá abajo no traen esta cosita, que esto es lo que detiene el barriguero, que no se vaya a las verijas. Y cuando se va para acá son reparos, seguro reparos. Chequen siempre que traiga esto, es muy importante. Si no, es peligroso. Que las arciones estén bien, que no se vayan a romper, porque ahí hay monturas también de muy mala calidad que está cañón. O sea, yo he visto así barrineras que van corriendo, se les zafan las arciones. Por ejemplo, hay algunos lazadores que usan monturas para lazar y de repente se les sale volando esto, imagínate. O sea, es una locura eso. Siempre que le vayas a poner protectores en las patas a un caballo o vendas o lo que sea, o agarrarle la pata, tienes que primero ver que te esté viendo. O sea, que no estés en su punto ciego, que es atrás. Tienes que agarrarlo desde acá arriba, acariciarlo, que te esté viendo, que no estés en su punto ciego, que es acá atrás. Lo vas agarrando. Hasta que llegas a la pata y ya. Aquí ya no pasa nada porque él ya sintió que lo querías agarrar desde arriba, entonces, por aquí empezamos. Así es como yo vendo. Hoy quedó, hoy andamos de morado. Y ahora sí que aquí ya está todo bien, ya tiene los protectores, las vendas, las vendas, el cincho está bien, todo bien. Ahora sí vamos a la arena y allá les explico ya la hora de subirse al caballo, que es lo que tienen que hacer. Por cierto, esta es una montura barrilera, especial para las carreras de barriles y pues es vaquera. Entonces, lo que les estoy explicando es en cualquier montura, en la charra, la asadora, barrilera, de salto, lo que sea. Todas tienen cincho, todas son para montar, entonces tomen nota. Amigos, este le va a dar picadero, que es de abajo. Un poquito trabajo para antes de subirme, porque como sí está muy nuevo, si me le subo ahorita puede que me eche reparos o algo, entonces para que se canse un ratillo. Bueno, ya ahora sí me voy a montar, se va a poner el freno, esto es muy importante, que siempre que se suban a su caballo, el freno les quede donde debe ser y es justo aquí, que tenga una ligera sonrisa aquí y así ya no les lastima ni nada. Entonces, fíjame, me acomodo la faja, si me ha servido demasiado. A los que les doy la espalda, cuando montan, es un fanfá, me va a servir mucho. Bueno, checamos que está apretado el caballo, que todo esté bien, acomodado, que el caballo esté tranquilo, que no haya nada con lo que se asuste. Y ahora sí ponemos nuestro pie en el estribo, nos agarramos de la cabeza de la montura y nos apoyamos para subir. Levantamos la otra pierna y ya estamos arriba. Lo primero que yo checo cuando voy a las competencias que se rifan los caballos, que está cañón porque no conoces los caballos, solo llegas, se sortean y el que te toca ese tienes que montar. Yo lo primero que me fijo cuando te subes, porque solo te dan tres minutos para conocerlo, es si el caballo para o no, eso es muy importante. Imagínate que te subas a un caballo que no tiene nada de boca y que se desboque de la nada y salgas allá arrumbado, si te arranca el caballo y no lo puedas parar, es lo peor que puede haber. Entonces aquí, ¿qué hago? Me fijo, me sienta, lo sostengo y si para, ya fregué. Bueno, eso es muy importante, siempre que chequen si su caballo para o no. Y no tienen que jalarlo, solo que lo sientan con su cuerpo, que no esté loco, que esté tranquilo, que no se asuste. Si ustedes de plano no saben montar nada y los invitan a un rancho y les dicen, ah, esto es tu caballo, súbete, la verdad yo preferiría que no se suban porque hay 90% de probabilidad de que algo les pueda pasar. Porque pues es algo que nunca han hecho y los caballos también sienten lo que tú les transmites. Entonces, si te estás nervioso, o sea, si nunca lo has hecho, pues mejor no lo hagas. Y si lo vas a hacer, hazlo con una persona que sea de tu confianza, que sepa montar, que sepa el caballo que te está prestando y que sea en un lugar cerrado como este porque pues aquí se me arranca el caballo, pues no creo que me pueda pasar mucho, no salgo de aquí. O sea, me caigo y ya, no pasó nada aquí en la arena. Pues sí, o sea, imagínate que te ofrecen un caballo y afuera. O sea, qué miedo, la verdad qué miedo, no sabes a dónde vas a parar, a dónde va a parar el caballo, si caes en una piedra, si te cae el caballo encima, cualquier cosa es súper peligrosa. Aquí en un lugar cerrado o en un rompen para aprender a montar está perfecto. O sea, está mucho mejor en un rompen todavía, que es un corral así circular, chiquito, donde pues ahí vas a, te van a enseñar todo y eso es lo que yo recomendaría para los principiantes. Además yo, por ejemplo, este caballito está muy nuevo, no lo trato de jalar nada, solo con mis piernas y no con las espuelas, con los chamorros, pongo presión aquí, el caballo que hace me da el cuello, me da el cuello, se acomoda, yo lo acompaño con mi cuerpo, él tiene que ir conectado conmigo. Los caballos funcionan así, si yo aquí me siento, él se paró solo con eso, no necesité jalarle. Entonces, cuando tú quieres manejar un caballo, pones presión primero con el chamorro. Si quieres ir a la izquierda, pues le hablas poquito con la pierna derecha para que el caballo gire. Si quieres ir a la derecha, pones presión con la pierna izquierda y diriges tu mano, ¿no vamos? Hay una cosa que yo veo mucho en los principiantes, que cuando dan una vuelta o cuando quieren que el caballo avance, lo van deteniendo y van hablando con las piernas porque se agarran de las riendas. O sea, el caballo no sabe en realidad qué es lo que quieres porque pues vas trotando, le hablas con las piernas y al mismo tiempo lo vas jalando porque te vas agarrando de aquí. Cuando quieres que un caballo avance, tienes que aflojarlo, aflojarlo y hablar con tus piernas. Dirigir con tu cuerpo, siéntate, haz el trote. Aquí voy dirigiendo a donde quiero ir, nada más. Si yo voy aquí atrás, si voy hablando, el caballo se pone todo nervioso. En el cuerpo de María. Yo voy con el caballo, junto con él, agarrando el ritmo, apoyada de los estribos. Tienes que apoyarte de los estribos para que puedas agarrar el ritmo. Porque si no te apoyas, vas rebotando así. Entonces tienes que agarrar el ritmo con tus pies. Es muy difícil al principio, porque necesitas mucha fuerza en los piernas. Y es algo que pues con el tiempo vas a ir agarrando, pero hay nada más que practiques y ya. Lo quiero parar. ¿Qué hago? Me siento. Mis pies hacia adelante, los talones abajo. ¿Y qué haces? Pues metes las manchas. ¿Paras? O aquí estoy normal. Voy tratando. Uno, dos, uno, dos. O otra vez. Voy tratando. O voy galopando, lo que sea. Me quiero parar. Voy midiendo al caballo. Siempre tengo que ir a apoyar a los estribos. Muy importante. Quiero parar. Aquí estoy relajada yo, está relajado el caballo. Tienes que conectarte con él. Transmitirle que se están haciendo todo con paciencia, tranquilos. Si lo quiero dirigir para allá. No voy a jalar hacia atrás. Jamás voy a jalar hacia atrás. ¿Ok? Voy a jalar. Nada más voy a dirigir, mira. ¿Sí? Aquí hablo con los camorros. Y está padre que se los enseñe con este caballo porque para mí es más difícil. Porque obviamente los otros ya son todos solos. Y este no sé si lo tengo que hacer de verdad. Si él sí quiere pasar de velocidad, nada más lo sostengo. No quiere decir que vaya a dar el jalón porque eso les pierde en la boca. Oh. Me encantó. Un pasito para atrás. También le da el pasito. Lo aflo. Porque está haciendo lo que yo quiero. Sin necesidad de jalarlo. ¿Cuál debe ser la postura tuya? Debes de estar siempre tus hombros como que paralelos. ¿Sí se dice así, no? Con los hombros del caballo. O sea, si yo quiero que gire para allá, lo muevo mis hombros. Y los hombros del caballo. Pero la postura. No debes de estar ni tan derecho. No debes de estar así. Aunque digo, en algunas disciplinas. Por ejemplo, en la escaramuza. En algunas disciplinas de los charros. Sí, sí tienes que estar derecho. Porque así es. En los barriles. Como es más de velocidad. Y de acompañar al caballo. Y también, por ejemplo, los yokis de carrera. Van así. Porque van acompañando al caballo. Van hacia adelante. Tiene que ir corriendo. Entonces. Yo, yo siempre estoy un poco encorvada. Porque así es mi disciplina. Me siento más cómoda. Voy más con el caballo. Más relajada. Para mí esta es la posición perfecta. Con los talones hacia abajo. Tus pies nunca deben de estar acá. No debes de ir así. Jamás. Porque qué pasa si yo paro el caballo. Voy a ir hacia adelante. Y nunca va a parar aparte. Tú debes de estar aquí. Siempre. Tampoco acá. Digo, ni se puede. Tú tienes que ir aquí. Y tus espuelas no se vayan hacia arriba. Porque le vas a picar las garijas al caballo. Tienes que tu balance siempre esté aquí. Y ya. Quiero que pare. Suspientes. Pues debes de estar así en tu posición. Otra cosa que es muy importante. O sea, que a muchos les ha pasado. Es que cuando. Si un caballo se te llegara a arrancar. O sea, que se te llegara a ir. A toda velocidad derecho. Y no lo puedas parar. Porque eso es que se te desboque un caballo. Y no. O sea, es muy. Está muy difícil pararlo. Lo que tienes que hacer en ese caso. Es primero que nada. Pues conservar la calma. Porque si tú te alteras. El caballo se va a ir alterando más cada vez. Después tienes que hacer tus piernas para adelante. Y tratar de darle vuelta al caballo para un lado. O sea, si no se para. Tienes que darle vuelta para un lado. Fuerza. Para cualquier lado. Y ya. O sea, dándole vuelta se va a ir parando poco a poco. Entonces, eso es un tip. Si se te llega a arrancar un caballo. Pues dale vuelta. Porque en los barriles. A veces los caballos ya no paran. Y pues le das vuelta. Y para o para. O sea, aunque sea. Aunque se tarde un rato. Pero va a parar. Recuerden que siempre. Te transmites todo el caballo. Entonces lo más importante. Es estar tranquilo. Relajado. Que si te vas a subir a un caballo. Es porque lo vas a disfrutar. Y los caballos no son malos. Ningún caballo es malo. Solo. Pues están mal arrendados. Mal hechos. Desde chiquitos. Entonces. Si tú le transmites cosas buenas. Paz. Pues lo acaricias. Te conectas con él. El caballo va a jalar bien. Va a estar agradecido. Si tú sientes miedo. Cuando te subes a un caballo. Lo único que tienes que hacer. Es confiar en él. Es lo que yo le digo a las niñas. Que apenas están empezando en los barriles. Que tienen mucho miedo. Que van así con el caballo agarrado. Suéltalo. Confía en él. Usa tu cuerpo. Conéctate. Los caballos son muy inteligentes. Y siempre van a sentir eso. Entonces. Para mí mi mejor consejo. Es confiar en el caballo en el que te montas. O sea. Obviamente tienen que saber en qué caballo se están subiendo. Antes tienen que preguntar. Por ejemplo. Nosotros cuando vamos a comprar un caballo. Mi mamá siempre es de que. A ver. Pues montate tú primero. Para ver qué hace. A lo mejor me estás montando en un caballo que me va a subir. Y pues. Se va a asustar. Y me va a tumbar o algo. Entonces. Si pueden hacer eso. También hágalo. De que. Pues. Te podría subir tantito. Para ver cómo funciona el caballo. A ver si es mansito. A ver si no hace nada. Si nos asusta. Ya que veas cómo funciona con otra persona. Ya dices. Ah pues. Es bien mansito. No me va a hacer nada. Me subo como si nada. Yo siempre lo hago. Aunque. Aunque sé montar. Yo cuando voy a otro lugar. Y me dicen. Móntate mi caballo. Ándale porfa. Y yo. Pues. Móntate tú primero. Para ver qué hace. Y luego ya veo si me monto. Ver si el caballo es. Es bueno. Y no me. Y no me. Que no me vaya. A dar un chingazo. Pregunten. Puedo las dudas que tengan. Sobre los caballos. Sobre mañas. Sobre técnica. Lo que sea. Siempre es bueno preguntar. Obviamente a alguien que sabe. No cualquier persona. A mí me encanta aprender. Me encanta preguntar. A los buenos. A los de doma natural. A los de. A los arrendadores. A cualquier persona que sepa de caballos. A mí me encanta aprender. Y me encanta preguntarles. Y así es como he aprendido hasta el día de hoy. Mi mamá. Mi mamá está aquí conmigo. En todos mis entrenamientos. Ella me da puntos de vista que yo no me doy cuenta. Como detallitos que estoy haciendo mal a lo mejor o cositas. Que ella se da cuenta porque sabe y me está viendo. Entonces es muy importante también eso. Que alguien te esté viendo entrenar. Los videos. A mí me sirven muchísimo los videos. Cuando veo los videos yo soy muy visual. Entonces ahí aprendo mucho. De barriles, de lazo, lo que sea. Hasta de rienda. Si tú sabes que alguien es muy bueno. Escúchalo. El que es más bueno que yo. O más bueno que muchos. Quien sea. Me encanta escucharlo. Y pues esos son consejos que se te quedan para siempre. En los caballos así funciona. Siempre que vas a una clínica o a una clase o lo que sea. Con una cosita que te sirva. Con una cosita que aprendas. Que le sirva a tu caballo. Que estés mejorando en las vueltas. En los barriles. En lo que sea. Con eso quédate. Es más que suficiente. Hemos ido a muchas cabalgatas. Y hemos ido a ranchos. Y de repente llegan y te dicen. Ah, vamos a montar. Y bajan los caballos que andan sueltos en el potrero. Que tienen un año sueltos. Ah, no, que son bien mansitos. Y ahí es donde pasan los accidentes. Porque los caballos siempre buscan ir al lugar donde han estado. Donde están todos. O a la caballeriza a comer. Entonces a cierta hora arrancan. Si no sabes montar. Es lo muy probable que el caballo se te vaya a desbocar. En las cabalgatas también. O sea, muchas veces tú no sabes montar. Nunca te has subido un caballo. Llegan. Ay, ándale. Te invito. Vente. Y te suben en un caballo entero. Un caballo entero es un caballo que está completo. Que no lo castraron. Y es muy importante tú saber cómo. Si estás en un caballo entero. Todas las precauciones que tienes que tener. De que no se te acerque otro caballo. Que no lo pongas cerca de una yegua. Que no se peguen pico con pico. Porque se van a pelear. Entonces si alguien que no sabe. Le dan un caballo entero. Lo más seguro es que va a haber un accidente. Y cuántos accidentes no hemos visto en videos. En TikToks y en todo. Que pasan ese tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado. Este caballo está castrado. Por eso es muy mansito. Pero no lo sacaría todavía una cabalgata. También eso. Que no se suban a un potrillo. Eso también es muy importante. Yo creo que ahora sí que confíen en sus caballos. En el caballo que se vayan a montar. Si es primera vez. Pregunten cómo es. Si es mansito. Si lo montan niños. Si no pasa nada. Si te subes. Chequen su montura. Si está apretado. Si es. Si no se te va a romper un estribo. Digo un estribo. Una arción. Que estén en buenas condiciones. La montura. No importa. O sea charra. Vaquera. Lanzadora. Barrilera. Lo que sea. Nada más checar eso. Y lo del freno. Que no tenga el freno a media lengua. Porque eso es peligroso para el caballo. Le puedes cortar la lengua. Le puede molestar mucho. Y. Y pues aparte. Se te puede apoyar. Se te puede ir. O sea. Es muy importante. Que siempre chequen su freno. Ya les dije como ahí. Que tenga una ligerita sonrisa. Y. Pues con eso amigos. Ahora sí que. Ya estás listo. Para subirte a un caballo. No más. Que no se te olviden. Todos estos puntos. Que son muy importantes. Ok amigos. Es todo por este video. Espero que les haya servido mucho. Para todos los principiantes. No olviden suscribirse. Darle like. Compartir. Y seguirme en todas mis redes sociales. Comenten que otros videos les gustaría que subiéramos. O que les gustaría que les explicara sobre esto. Y pues es todo. Los amo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.